Vamos a escuchar la historia. ¿Qué está pasando con esos regalos? ¿Qué está pasando con esos regalos? No, no, no. Como estamos un poquito pobres, me sobraron unos cupones del... ¿Vas a dar ese Noel? De la... ¿Te gustó? Me agregaron gratis de regalos para Mariela. Oh, gratis. ¿Que lo abra? Vamos a ver. No, pero los cupones es lo que a Noel. Ay, que verdadera. Ay, un Snapple de 500 dólares. Yo lo vendo. Un Snapple de 500 dólares. Un Snapple de 500 dólares, eh. Le salió... Me suena eso que es la caja nada más. Porque es muy caro. 625. Seiscientos. Seiscientos. ¿Amba el cuchillito? El cuchillito. El camarón busca el niño, vamos a hablar de tú. Yo no he tocado, Rosa. Vamos a ver. La bolsa ya no ocupas, no? Yo creo que es el... los cupones para la Bahamas. ¿Es verdad? Es un crucero, es un crucero Para lavar el carro Olor para el carro Bueno, yo veo que ahí viene Apple Watch No, no, pastillas para el carro Ah, pastillas para el carro Ah, vaya, vaya, ya tiene, ve Para cambiar el freno al carro ¿Qué es esto? ¿Qué tienes que comprar? No, pero son para los de las cuatro Ah, ya me llevaron por más, hombre Ah, ya lo quebraron Ya lo quebraron, ya No, nada, pues muestro a pedir Ah, ya lo quebraron X como que si Marco fuera el papá Y yo no regalo nada Mucho menos va a estar ahí volviendo tanto Bye Ya me hacía falta